Y vamos a cambiar el tono de las informaciones porque el ruido ambiental está superando los 70 decibeles en horas de la mañana. El servicio de gestión ambiental en la ciudad de Trujillo identificó los cinco puntos con mayor contaminación sonora. Este es un minúsculo ejemplo de lo que sucede a diario en la intersección de la avenida España con Girón Orbegoso en el centro histórico de Trujillo, pues este lugar alcanzó los 76.20 decibeles en una medición hecha por la sugerencia de calidad ambiental del SEGAD. Y ahí vemos los resultados que están por encima de los estándares de calidad ambiental que es para la zonificación de Trujillo, todo el centro histórico es una zona de protección especial. Entonces los niveles permisibles para esta zona es 50 decibeles en el día porque hemos monitoreado en horario diurno y en todos los lugares sobrepasan los niveles de ruido. Los otros cuatro puntos que sobrepasaron el estándar nacional fueron la esquina de Almagro y Pizarro con 74.33 decibeles, Lecín, Girón Orbegoso e Independencia con 71.5, Asemi Morbegoso y Girón San Martín, .70.1 y finalmente Girón Orbegoso y Girón Cepita con una medición de ruido de 65.7 decibeles. Sí, estamos, vamos a empezar con las campañas de no al ruido, en la cual nos ponemos en las intersecciones, especialmente para los conductores de transporte, en este caso de transporte público, porque ellos son a veces los que hacen el uso y abuso, como se dice, de las bocinas. El semáforo está adelante, recién está cambiando, pero los de atrás ya están tocando, 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 insistiendo. Y eso pues a la gente le estresa, la gente anda estresada, tantas, con toda esta congestión y todo. Con un zonómetro adquirido recientemente, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo recorrerá diversos puntos de la ciudad para identificar las zonas con mayor contaminación sonora y emprender campañas de concientización para reducir los altos niveles de ruido. Esto en beneficio de la salud mental y auditiva de la ciudadanía.